Aquí estamos de regreso amigos en su programa Guapanero de la Sierra Norte de Puebla y precisamente de aquí de Sacanpaz. Así que saludos a todos los amigos de las poblaciones de aquí de los alrededores a quienes también sabemos de antemano que les gusta el Guapano. Y es el momento para haceros una tenta y cordial invitación para que el próximo lunes nos estemos viendo en la bella de Characaba donde estarán participando tres tríos de los más famosos de la Sierra Norte. Me estoy refiriendo al trío Polifonía Huasteca de Huehuete y la Fuente. Me estoy refiriendo al trío Los Camotes de la Sierra de Sochtitlán de Vicente de Suárez. Y bueno, pues no podía faltar el ánimo y la música del trío Sierra Poblana. Ellos vienen de Hueyclat y Pampuera. Así que nos estamos dando la cita, amigos televidentes, el próximo lunes, 27 de septiembre, 5 de la tarde en Junto, en Characaba. Y bueno, pues continuamos con el trío Oro Hidalgense, con ese tema que dice El Justito. Uno de los temas que siempre hemos bailado allá en las seis cuanteles. Así que, a la manera de Oro Hidalgense, El Justito. ¡Suéltala, comadre! ¡Suéltalas! ¡Suéltalas! ¡Suéltalas de bailar! ¡Suéltala, comadre! ¡Suéltala, comadre! ¡Suéltala! 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 ¡Sué A ver si me queda otro lágrima contigo y voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El próximo 26 de septiembre en San Miguel, Sinacapa, en donde se estará llevando a cabo un baile de Xochitlizado. Yo sé que aquí en Zajacuasla y en toda la región hay gentes, hermanos huastecos y hermanos indígenas que estarán bailando allá en San Miguel, Sinacapa. Así que queda abierta la invitación para que todos nos concentremos en punto de las 7 de la noche en San Miguel, Sinacapa, para estar bailando en Xochitlizado. Y bueno, nos vamos con el siguiente tema, esto con el trío Oro Hidalgense y esto que más o menos dice así, el Caimán. Así que compadre, ¡Fuáclas! ¡Fuáclas! ¡Fuáclas de allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!